Las estrellas te iluminan Porque tú eres la pasión llena de estelar Zuliano Hoy tu pueblo soberano recibe tu bendición Porque tú eres la pasión llena de estelar Zuliano Hoy tu pueblo soberano recibe tu bendición La plantecía, la aurora, solo una lira Preciosa, y mi primavera, chinita Que iluminó con celestial luz la tablita Después con nuestra encanto Y sus brazos extendidos Pude oírla susurrando En sus labios Una canción Que decía hijos amados Aquí está mi bendición Me esplendecía La aurora En tu día es el crisol De ternuras y sonrisas Y en tu velo se tamizan Todos los rayos del sol En tu día es el crisol De ternuras y sonrisas Y en tu velo se tamizan Y en tu velo se tamizan Todos los rayos del sol En tu velo se tamizan la tablita Después como hace el encanto Y sus brazos extendidos Pude oírla susurrando En sus labios Una canción que decía hijos amados Aquí está mi bendición Resplandecía la aurora